Con Karina Lencinas y Javier Balbuena le contamos cuál es la propuesta de Zapucay 2019. La verdad que con mucha alegría y mucha emoción estamos preparando esta mansión de Zapucay para este 2019 y con mucha expectativa porque ya no falta nada. Prácticamente se arranca con el show así que seguramente todos los detalles están ultimados. Sí, en eso estamos, tratando de pulir todos esos mínimos detalles, sobre todo en show, como vos decís, que va a ser lo primero que va a ver la gente y después las 10 noches de Corso. Bueno, mucho ritmo, mucha energía en estos comparseros amateurs. La verdad que sí, más casi del 50% de la comparsa es gente nueva, así que estamos incorporando nueva familia al gallo, pero con mucha energía vienen los chicos. La verdad que no se puede decir nada, ellos le ponen todas las pilas, se vienen a todos los ensayos, así que imposible decir que no vamos a salir con alegría, lo vamos a hacer porque para eso estamos trabajando. ¿Presentanos la ficha técnica de Zapucay 2019? Bueno, en la parte de show está Carla Noal y Diego López Alonso, y en la parte de Corso estoy yo junto a Javier Balbuena, que lo tengo acá al lado mío, que no quieren salir en cámara, venga para acá Javi. Javier Balbuena reincidiendo con Zapucay. Sí, qué tal, buenas noches, bueno, tengo la oportunidad de seguir como coreógrafo este segundo año, y bueno, estamos acá con mi co-keeper Cariña Lensini, y bueno, estamos con el tema Mansión Zapucay, adaptándonos al tema, un hermoso tema que bueno, lo van a poder disfrutar en las noches de Corso, y bueno, con las coreografías totalmente adaptadas al tema, y bueno, las marchas de siempre y algunos temas relacionados con corriente, y la conocida Mansión Continental. Bueno, y además, dando los últimos detalles, ultimando todo para lo que tiene que ver con las noches de Corso. Totalmente, son diez noches de coreografía intensa, así que bueno, trataremos de dar lo mejor posible, y un poquito más a la relación del año pasado. Un poquito más significa además arengar a la comparsa, ¿cuál es el mensaje para el comparsero? Totalmente, un trabajo de integración, bailar con todo el público, con todas las tribunas, bailar entre ellos en sí, y bueno, tratar de tirar toda la energía que siempre tira el gallo. Una reflexión final, Carina. Y bueno, la verdad quiero invitar a toda la ciudadanía a que nos acompañen en estos carnavales, porque los chicos han puesto todo de ellos, la familia los está acompañando, y también queremos tener una buena convocatoria en este carnaval, porque la ciudad debe respirar carnaval durante todo febrero. Así que les invito a que puedan, no solo disfrutar de lo que Zapucay va a llevar a la avenida, sino también de lo que todas las agrupaciones, que estoy segura le están poniendo todo, van a poder mostrar en estos días de carnaval. Así que, corrientes, bienvenido sea el carnaval.